Bueno, si arrancan más o menos todos los días cuando hay que salir a hacer cosas. Ahora vamos a llevar los papeles a un camión y después vamos a ir a llevar un pago al mecánico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Hasta el próximo video. Gracias. Gracias.